La propuesta fue interesante, pero tengo que ser bien sincera. Como estamos con la conformación del presupuesto, no me he podido meter de lleno a ver en qué está esa situación, hasta dónde la Intendencia podría sumar sus esfuerzos y su coordinación para que pueda ser real. Es un lugar espectacular, entiendo que Libertad se lo merece, pero que también es un lugar disfrutable por todos los vecinos del departamento. Bienvenido sea si podemos llegar a una solución consensuada. Por una parte, desde el sistema político local, más allá de los partidos, hay como unanimidad en el tema. Hubo una reacción un poco negativa del propietario del lugar. Bueno, por eso, son esos temas que hay que analizarlos con paciencia y ver qué pautas y qué propuestas de trabajo podemos hacer al respecto, obviamente basados en una charla mano a mano con el propietario en primer lugar, antes que nada.